No viene nadie, mujeres. Mejor empiecen a despedirse de los que se van. Todavía no te vas y ya quiero que regreses. No me voy a tardar tanto, Diamantina. Cuando consiga dinero, te lo mando. Y no vayas a chillar, que las lágrimas nomás traen sal. No es normal que un pueblo se quede sin hombres. ¿Y cómo para qué quiere usted a los hombres, padre? Esos lamentos están buenos para nosotras. Esa cara no es más que de abandono. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dios no va a dejar que me falte. Para eso le rezo todos los días. Dios, ni haciéndole fiestas ha parado esta pobreza. ¡No! ¿Cómo te vamos a crucificar? ¿Estira? Pues que me quiten la túnica. Al fin que nomás nos van a ver nuestras mamás. ¿Y a cuánto llevamos, tía Esperanza? 12 años y 125 días. Ay, tía. Ahora dime qué tanta lágrima trae mala suerte. ¡Quiero irte, cabrón! Estaban aquí y hacíamos lo que ellos decían. Se van y quieren que hagamos lo que ellos dicen. Pues por mí se pueden cansar de pedir. Hay que esperar las cosas buenas que primero Dios van a llegar. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.